¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los servicios informativos de IMAX Televisión en este miércoles 11 de mayo de 2022. Segunda jornada de la Feria Nacional del Vino. Estamos en el stand principal de la región de Castilla-La Mancha con ese lema que ven a mi espalda, campo y alma. Aquí el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Milano García Page, el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, brindaron por esta Feria Nacional del Vino y brindaron por el futuro del sector agroalimentario. ¿Por qué? Porque el presidente de España, Pedro Sánchez, acompañado de varios ministros de su Ejecutivo, presentaron el PERTE agroalimentario, esa aportación de los fondos europeos para que el sector agroalimentario sea aún más y siga creciendo en sostenibilidad. Una importante inversión que fue presentada, como digo, en el Salón de Actos del Padrón Ferial de esta undécima edición de la Feria Nacional del Vino. Más de mil millones de euros para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del PERTE agroalimentario inteligente y sostenible fue presentado por el presidente nacional, Pedro Sánchez, en la Feria Nacional del Vino. Acto que agradeció el presidente de la Diputación y presidente también de FENAVIN, José Manuel Caballero. Esta provincia, presidente, ministras, el presidente ministro, el presidente de Castilla-La Mancha lo conoce bien, esta es la despensa de España y de Europa. Tenemos prácticamente, igual que Castilla-La Mancha, incluso un poquito más la proporción de Ciudad Real, el 17% del Producto Interior Bruto vinculado al sector agroalimentario. Y el vino, dentro del sector, ocupa un lugar principal. Por eso es lógico y es normal que sea en una tierra productora de vino, como es Castilla-La Mancha y la provincia de Ciudad Real, donde se celebre el mayor evento, la mayor concentración de vino español en el mundo. No hay ningún otro lugar, ninguna otra feria, donde haya tanta concentración de vino español como hay aquí en esta feria de FENAVIN. Es un éxito, un éxito colectivo. Estamos ya en la undécima edición y ha sido posible porque ha existido una magnífica relación institucional. Desde luego, desde que tú llegaste al Gobierno, y en concreto el ministro Planas se hizo cargo de los asuntos agrícolas, hemos tenido un apoyo que en el pasado, incluso con coincidencias políticas igualmente con el Gobierno de España, nunca tuvimos. Ahora tenemos un apoyo muy importante. Fíjense, es importante que hemos conseguido, y lo ha conseguido, lo ha decidido así el ministro y Moncloa, vincular FENAVIN, Feria Nacional del Vino, con la marca Alimentos de España. Sin duda, esto es muy importante porque así lo interpretamos en esta tierra y en España el vino como un alimento. El acto contó con la presencia de varios integrantes del Gobierno Nacional, como Isabel Rodríguez, ministra en Política Territorial y portavoz del Gobierno, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Marotó, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y el ministro de Agricultura, Luis Planas. España, que tiene la primera superficie de viñedo del mundo y que somos los primeros productores en volumen del mundo, alcance este éxito, es un éxito colectivo. Mi enhorabuena a FENAVIN y a todos ustedes. En el mundo, del 4% de todas las transacciones agroalimentarias que se efectúan son productos de origen España. Y, por tanto, los alimentos de España están presentes en el mundo y estamos, y están ustedes, y estoy yo, muy orgulloso de ello. ¿Y qué hay detrás? Hay detrás mujeres y hombres. 915.000 explotaciones agrarias y ganaderas, más de 30.000 empresas agroalimentarias, y esta misma semana presentábamos el nuevo Censo Agrario de España, que se hace cada 10 años, y hemos tenido magníficas noticias. Y una de ellas es la presencia más significativa, si cabe, de la mujer como titular efectiva de las explotaciones agrarias. Ha subido en 10 años de un 20% a un 30%. Yo creo que eso es una gran noticia y una muestra de cómo cambia España, cómo cambia la sociedad española. Y todo eso se resume, un 10% del PIB, 2.300.000 empleos en la cadena agroalimentaria. Por tanto, sector estratégico, sector básico. Por supuesto, además del presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, el presidente autonómico, Emiliano García Paje, que fue el anfitrión del acto celebrado en el Salón de Actos del pabellón ferial que alberga la undécima edición de la Feria Nacional del Vino. En esta región que está creciendo en Producto Interior Bruto, que el año previo al COVID batimos récord de Producto Interior Bruto, me siento orgullosísimo de que el sector agroalimentario haya contribuido subiendo. O sea, hemos crecido en conjunto la riqueza, pero es que el Producto Interior Bruto está entre el 17 y el 18% en esta tierra. Es agricultura, es ganadería, pero es toda la enorme transformación. ¿Por qué me importa mucho? Porque cuando han venido maldadas en las sucesivas crisis, este sector, que ha padecido como cualquiera, o más incluso, ha sostenido más la economía del país que otros. Hay que mostrar el máximo respeto al mundo que está delante y detrás de todo el sector agrario, ganadero y donde vive la gente. Esto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la producción, tiene que ver con la forma de contratación, tiene que ver con la gestión de los recursos hidráulicos, tiene que ver aquí, sabemos ya que vamos a llegar entre el Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha a un razonable acuerdo para incluso desbloquear un problema histórico como son los pozos en el Guadiana. Bueno, yo agradezco mucho el trabajo de tus ministros porque, a la chita callando como el que no quiere la cosa, vamos consiguiendo muchísimas cosas. El mejor aplauso para el sistema sanitario español, ya que muchos se han hinchado a aplaudirle los balcones, el mejor sistema es consolidarlo y ampliarlo. Nosotros, por lo pronto, en pocas semanas vamos a sacar la mayor oferta pública histórica que hemos hecho de sanitarios en toda nuestra historia, 2.651 plazas, que junto con los maestros que vamos a consolidar y ampliar, nos vamos a ir a más de 4.000. Estos, al final, también son consumidores, comen y beben y, por tanto, les vienen muy bien al sector. Muchísimas gracias. El último en tomar la palabra fue el presidente del Gobierno Nacional, Pedro Sánchez, que dio en la enhorabuena a la organización de esta undécima Feria Nacional del Vino y mostró las claves de este experto agroalimentario. Buenas tardes, Ciudad Real. Buenas tardes, Castilla-La Mancha. Tras dos años de pandemia, esta feria va a servir para muchas cosas, pero va a servir para impulsar el negocio del sector vinícola nacional e internacional como ha servido siempre desde su fundación. Este gran encuentro, como aquí se ha dicho antes, en el que participan unas 1.900 cooperativas y bodegas, servirá para que se conozcan y se pongan en común nuevos modelos, nuevos productos, nuevas fórmulas de comercio, las ventajas de la digitalización o la relevancia, como aquí se ha dicho, de la sostenibilidad, esas dos grandes transiciones que el sector del vino está integrando de forma muy inteligente. Y ya que estamos aquí, en Castilla-La Mancha, me gustaría recordar que, gracias a esa nueva PAC, esta región va a recibir más fondos de los que ha venido recibiendo hasta ahora. Y, por lo tanto, va a ser un impulso clave para la agricultura de esta tierra que venía recibiendo ya más de 1.000 millones de euros anuales. Y por eso también trabajamos para conseguir los fondos europeos. Y quiero recordar que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destina 1.050 millones de euros, en concreto, al sector agrario y pesquero. Y, a la vez, que contempla inversiones en ámbitos tan importantes para este sector, como es la transición energética, la digitalización, a la cual antes se hacía referencia por parte de la representante del sector privado, a la formación, porque, efectivamente, la digitalización no son solamente los instrumentos, las herramientas, sino también la capacitación del capital humano hacia ese entorno digital, lo que pretendemos es contribuir a la reducción, además de todo ello, de las brechas existentes en el medio rural. En definitiva, estos tres ejes suman más de 1.000 millones de euros de inversión pública, pero, sobre todo, representan el compromiso político del Gobierno de España con su sector y, sin duda alguna, también nuestra convicción de que con ese partenariado público-privado podremos llegar a metas inimaginables. Se estima que tendrá un impacto en el PIB de al menos 3.000 millones de euros en total y que permitirán crecer en más de 15.000 empleos al sector durante los próximos años. Y hoy aquí, además, en Ciudad Real, me gustaría anunciar que, aparte de esos 1.000 millones de euros que vamos a destinar al proyecto estratégico agroalimentario, queremos destinar otros 800 millones de euros adicionales que se van a poner a disposición del sector agroalimentario para la transformación de la industria, la mejora de la gestión del agua y la modernización de los regadíos. Gracias. 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 Gracias.